Hola a todos, por aquí saludándolos, desde el dealer aquí en Chicago, para estos lados de Chicago Él es el gerente aquí del dealer, Arturo Cervantes, a sus órdenes Que ya nos conocía, el parentona nos ayudó aquí, no nos querían dar la venta, pero ya nos la dieron No, hubo ahí detallitos, pero la gente está diciendo que la renté Aquí traemos los permisos, aquí traemos ya todos los papeles, ya todo estaba bajo control Ya la venga la vamos a llevar, ya, entonces ya, vamos pues No, la gente lo sacó ahí que yo la estoy rentando, que no la pagué, que no es mía, porque no la vieron estos días Había un detalle, pero ya prácticamente se confirmó todo y él es el dueño Diles por qué era el detalle, diles Porque la cantidad, el monto que pagó por el vehículo era muy elevada y el banco estaba procesando la cantidad Entonces, requería tres días hábiles para que se procesara toda la cantidad De hecho, nosotros nos íbamos a ir mañana, no, nos íbamos a ir ayer Pero gracias a Dios, que nos va a alcanzar la área Ahí está el dueño de la Mercedes Benz 2023 2023 Mercedes Mira, nuevecita, papá Todo, güey Estamos ahí, está nueva, eh Pues dámonos, juega Bueno, muchísimas gracias, eh Estamos haciendo, gracias por ayudarnos Gracias por ayudar Gracias Hasta luego Si quieres, Carlita, vente adelante, ¿no? A nosotros, venía acá, desgotando aquí de, 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 con tía Kari A ver, cuántas llaves nos va a dar, déjale, digo que nos va Oh, ya saqué Que me va a mandar como cinco llaves más Siéntate acá Donde se prenderán las luces, vamos a ver A ver, préndenlas ¿Eh? ¿Uno te la trajo? No, si está chiquísima Miren, de modo que no se van a ir viendo los venidos Aquí eran recargados, mira Mira, recargados aquí, ven a gusto, todos Asientos de piel, te carga Mira Mira, espérate Mira ¿Qué pedido? ¿No se hacen para atrás? No, ve No Mira No se hacen para atrás, güey Mira Entonces, ¿cómo se van a recargar? Es lo más que se hace ¿Neta? Deberían de hacerse, de hacerse para atrás Yo le arreglarlo Si no, mira Si no sabes qué se puede hacer También se pueden quitar estos asientos Y se ponen los que se ponen acá Asientos así Y otros acá Pero no, no, no ¿Cómo hacen? Mira ahí Entonces Ahí viene Ahí viene el jefe Lo que ha cargado Pero bueno, ya Ven Vamos a preguntarle De los asientos A ver si él sabe 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 ¿No se pueden hacer los asientos para atrás? No 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 Es una venta Tiene un poco de reclinable Pero no se pueden hacer para atrás Ok ¿Estás bien? Todo está bien Bien Gracias Gracias Ahí estamos Muchas gracias Sorry for delay No problem Sorry Pero no era algo que no podíamos entender Lo bueno que dijo Sorry Es bueno Gracias Ahora pues Muchas gracias Next time El cigarrillo No me gusta el olor Ya aquí andamos ¿Qué falta? ¿Eh? Oh otra vez ¿Cuántas llaves? Te vamos a mandar Unas otras dos Hay otra llave Esta es la posible Unas tres cuatro ¿Qué? ¿Puedo hacerlas directamente? No No necesito nada más No voy a darla al negocio ¿No se mire rayada nada? No Nada más ahí está manchadillo ¿Qué es esto? Esas son de las piedras Que hay en el camino Oh Pero puede salir como un touch up Oh sí Sí ¿Quieres que van en Canadá? Sí Hasta luego Gracias Ya la llamé a Slice Sí Ya se la di Hasta luego Gracias Gracias Bueno ¿Qué falta este lugar? Claro que sí Te empuele para que te metan Vamos a picar juntos Vamos Con ese gusto Y Nos vamos Hasta California 34 horas Nos vamos a aventar Con paradas Oye Sí Y no nos dio controles De la tele ¿verdad? Sí Dice que todos los controles Están ahí adentro Adentro Allá Chequea Todo bien Pues es que quiero chequear Ahí está El DS Para ahorita Disponernos muy bajo Aquí ¿Cómo andamos? ¿No sabe dónde van, Carlita? Hacia abajo De cogerla a ver No está No, pues aquí No hay dónde, pues Ya Sí, aquí no hay Algo que Que puedas guardar Todo y todo Es mejor Preguntarle Déjale Marco Andamos bien felices Déjale Marco Qué chido Toro Este, no sabes Dónde están Este Los controles De la tele En la guantera No hay Pasó lo que tengas Una ahí atrás En la mesita En la mesita Mesita Abajo ¿A dónde? A ver Sale Vente Que ahí viene Que en la mesita Dijo Pero en la mesita ¿A dónde? Si es que hay que Preguntar por qué A ver Es que si no preguntamos Ahí va a estar En la mesita ¿En la mesita Dijiste aquí? Sí, por aquí Los dejaron Déjame verlo Verlo al vendedor Déjame los dejaron ¿Ok? Dame un minuto ¿Ok? Sí, porque No, tía Kari Imagínate Necesitamos a ver No, los que van Ir acá atrás Van bien a gusto Mira Bien recargado Así con una cobijita No, acá Están más a gusto Tía Kari Es que chulada Pues bueno Súper Buena compra Para los que dijeron Que rentela Vence Que no es comprada Que no va a ser rentada Para toda esa gente ¿Cómo crees que les queda? ¿Cómo crees que quedan Después de andar Diciendo eso? Imagínate Ay, tía Kari Esa gente No haya ni que inventar Y si fuera rentada En ese caso Que yo la hubiera rentado ¿Qué tiene? ¿Cuál es el problema? Las rentadas también Tan caras ¿Y qué tiene? Todos podemos rentar Pero esta es Mía ya Mía Y lo vuelvo a decir Muchos se molestan Por lo que voy a decir Pero La pague al contado También Esos que me critican Esos que me dicen Que Que esto y que lo otro No pagan una troca Al contado Ni más de un precio Como este Lo que te digo Pero El malo soy yo El para todo Soy yo Todo esto soy yo Todo hago yo mal Todo yo Dios mío Ahí nos vemos Chao Mándenos suerte Por el camino Porque vamos Lejos 24 horas Por ahí más o menos Dios los bendiga a todos Y a mí que no me olvide Chao Chao